... Buenas tardes, suspendemos la transmisión en el canal de la ciudad porque en estos momentos el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, brinda una conferencia donde hace alusión a la reducción de los fondos de coparticipación. Lo escuchamos. Convirtiéndolo en discrecional, totalmente en contra de la autonomía. Todo esto, como dije, en forma intempestiva, de un día para el otro, y en medio de la crisis sanitaria más grande que azotó al mundo entero. Mientras muchos países apoyan a las ciudades, a nosotros nos desfinancian. Este ha sido para todos posiblemente el año más difícil, más duro. No se los tengo que contar, lo vieron. Persianas cerradas en los negocios, familiares que no vimos durante muchos meses, las plazas sin los chicos, las escuelas sin los chicos. Muy duro. Pero juntos pudimos organizarnos, pudimos cuidarnos y pudimos ir recuperando gradualmente las libertades que se perdieron en el mundo entero. Y lo hicimos guiados por dos valores centrales. El valor de la gestión y del trabajo en equipo. Una gestión que está apoyada en un riguroso planeamiento y un plan que está basado en nuestro presupuesto anual. Gracias a eso pudimos fortalecer el sistema de salud, desplegamos todo un sistema de detección, testeo y aislamiento. Cuando los casos mejoraron, pudimos lanzar nuestro plan de puesta en marcha gradual de la ciudad. Pero también trabajando en equipo, trabajando en equipo con cada uno de ustedes, que se comprometieron, que nos apoyaron, que se cuidaron, siguieron nuestras recomendaciones. Sin ustedes hubiera sido imposible todo esto. Pero también trabajando en equipo con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia. Desde el primer día dije que para cuidar mejor, en nuestro caso a los porteños, teníamos e íbamos a trabajar en forma coordinada. Y en esto lo vamos a seguir haciendo. Ahora, lamentablemente, en los últimos meses tuvimos que enfrentar situaciones que van totalmente en contra de estos valores. Nosotros propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. Propusimos consenso, coordinación y nos devolvieron decisiones arbitrarias. La decisión, totalmente inconsulta, del 9 de septiembre, de quitarle fondos a la ciudad a través de un decreto, afectó gravemente el presupuesto que ya teníamos aprobado en la ciudad y el plan que se estaba ejecutando. Para que tengan idea, desde ese día nos sacan 150 millones de pesos por día, que acumulado a fin de año van a ser 13.000 millones. Y el año que viene proyectado, 53.000 millones. Y esto era sólo con el decreto. Ahora, con la ley, se le hace más daño a la ciudad. Nos sacan 12.000 millones más. El gobierno aceleró contrarreloj a las apuradas, tanto el tratamiento en la comisión, citando el viernes a la noche, de un día hábil para el otro, para el último día de sesiones. La verdad es que no había antecedentes, no había necesidad de tanta improvisación, de tanto apuro. Ahora, yo quiero sí expresar un enorme agradecimiento a todos los diputados y diputadas que en una sesión de más de 20 horas defendieron el federalismo y defendieron a los millones de argentinos que viven, que trabajan y que vienen a la ciudad. Hoy nos acompañan nuestros jefes de bloque, muchas gracias. Los veo a Maxi, a Cristian, a Mario, nuestros jefes en el Senado también, todo nuestro equipo de la ciudad, a Paula, a Martín, a Roy, a Graciela. Realmente para mí es un orgullo trabajar con todos ellos. Ahora, es muy difícil pensar que con la ley que se aprobó se va a encarar una instancia de diálogo bien intencionada. Primero, porque se mantiene el recorte durante la negociación. Es decir, nos invitan a negociar, pero mientras tanto siguen ejecutando la decisión que ya tomaron. Segundo, porque la base de cálculo que toman para la negociación no se corresponde con lo que cuesta garantizar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y tercero, porque se le pide opinión a un organismo que no es neutral. La Comisión Federal de Impuestos está constituida por representantes de todas las provincias y el gobierno nacional que ya manifestaron incluso públicamente su posición favorable a ellos. Es algo así como que nos convoquen a un partido de fútbol en una cancha que ya está inclinada con un referee que ponen ellos y un resultado definido de antemano. Eso es vocación de diálogo. Y además, como si fuera poco, el presupuesto para el financiamiento no queda claro cómo se va a transferir en forma discrecional. Va a depender de la voluntad del gobierno de turno. Ahora, yo me pregunto, de verdad, ¿qué quieren hacer con esto? Hay una diputada oficialista que nos dio alguna pista, ¿no? Que dijo que la autonomía de la ciudad era reversible. O sea, la autonomía va mucho más allá de la policía. Reversible. O sea, ¿qué quieren? ¿Sacarle la policía a la ciudad? ¿Qué quieren? ¿Sacarle la seguridad a la gente para liberar la calle? ¿Para que los barrabrabas entren a la Casa Rosada como el otro día? ¿Eso quieren? La policía de la ciudad es una fuerza profesional que está muy bien equipada, muy bien entrenada, con mucho esfuerzo de años, con presencia en la calle, gracias a la cual venimos bajando los delitos año tras año, llegando a mínimos que no se habían logrado en muchos años. Por supuesto que tenemos que seguir mejorando, pero se viene trabajando muy bien. En definitiva, lo que pareciera es que quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento, porque saben muy bien lo que significa un recorte de 65.000 millones de pesos. Por ejemplo, es el 88% de todo el presupuesto de salud con lo que se necesita para la pandemia. Equivale a menos patrulleros, a menos cámaras. Equivale a un año de salario de la policía. O sea, como para que no le paguemos nada. O equivale a 11 meses del salario docente. O a la construcción de 217 escuelas primarias. O 13.000 viviendas nuevas, como estamos construyendo en los barrios vulnerables. A la construcción de obras. Todo esto es lo que se le está sacando a los millones de argentinos que viven, estudian y trabajan en la ciudad. Un tema increíble es que hubo un senador y 7 diputados nacionales electos por la ciudad, electos para defender los intereses de los vecinos de la ciudad, que votaron en contra. Votaron en contra de sus vecinos. No se me ocurre algo más contradictorio. Miren hasta dónde llegó la grieta. Increíble. Ahora, frente a la quita de fondos, yo imagino que muchos esperaban que desde la ciudad reaccionemos igual. O sea, politizando la discusión, elevando la confrontación, llevándolo al plano personal. Pero no. Nosotros no elegimos ese camino. Siempre vamos a ir por el camino de la institucionalidad. Dejando de lado la disputa política. Porque esos son nuestros valores. Y nuestros valores son innegociables. Por eso, como yo me había comprometido acá, ya presentamos la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el decreto. Y ahora vamos a presentar una nueva demanda por la ley. Para seguir defendiendo a la ciudad, pero por los medios institucionales. Entonces, yo quiero ser muy claro. Necesitamos que la Corte resuelva cuanto antes. Porque desde el 10 de septiembre, todos los días nos sacan y llevamos acumulados 10.000 millones de pesos. Y esto no va a detenerse hasta que el decreto sea declarado inconstitucional. Nosotros necesitamos que la Corte se pronuncie para restablecer el federalismo que se quebró. Porque esto hoy le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Y mañana le puede pasar a cualquier otra provincia. Obviamente vamos a tener que reorganizar nuestras cuentas públicas. Hace unos días, presentamos un presupuesto de contingencia que contemplaba el primer recorte. Nos vimos obligados a posponer obras, a negociar contratos, a suspender algunas excepciones impositivas. Todo en forma transitoria hasta que la Corte se expida. Ahora se suma un recorte más. Volvemos a tener que replantear todo nuestro planeamiento y presupuesto. Tendremos que tomar medidas adicionales también esperamos que sean transitorias. A toda esta situación de conflicto se agrega el consenso fiscal que nos quieren hacer firmar. O sea, nos piden que habiendo hecho el recorte que nos hicieron inconstitucional, no hagamos reclamos ante la justicia. Inconcebible. El decreto, ahora la ley, el consenso fiscal. El fin de semana nos metieron a Diego y a mí una denuncia penal por lo sucedido en el velorio de Diego. A esto se suman ataques políticos a la ciudad. También ataques personales ahora, como escuchábamos, ya eran diputados. Esto tiene un solo nombre. Esto tiene intencionalidad política. No me digan acá que hay genuina buena voluntad de ver cuánto cuesta el traspaso a la policía. Basta a escuchar lo que decían ayer. Esto tiene intencionalidad política. No hay otra manera de llamarlo. Y no es que me afecte a mí, que afecte solamente a la ciudad, a los porteños. Esto afecta a todos los argentinos. Porque este camino, estas actitudes, solo profundizan la grieta que tan mal le hizo a nuestro país. Ahora, no cuenten conmigo para profundizar esa grieta. Porque yo estoy convencido que tenemos que estar todos juntos, del mismo lado. Yo no voy a profundizar la división. Yo estoy convencido que la Argentina necesita el consenso y el diálogo para seguir adelante. Y mis convicciones no van a cambiar por un ataque como estos. Yo estoy convencido que el país va a salir adelante. Pero trabajando juntos. Muchas gracias. Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Balbo, para A24. Realmente no deja de sorprendernos esta realidad todo en un mismo año, en un contexto de pandemia, con un problema sanitario que todavía no está solucionado. De verlo trabajando en equipo en la Quinta de Olivos, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con el gobernador Axel Kicillof. A verlo en esta situación, en la sede de la Jefatura de Gobierno porteño, con esta legión de funcionarios, diputados y senadores. Realmente sorprende. Y quería saber, usted recién utilizó definiciones muy duras. Habló de daño en la ciudad, de financiamiento millonario, arrodillarse al sometimiento, denuncia penal por lo ocurrido en el velorio. Todos testimonios muy duros en un contexto donde se tendría que trabajar en equipo. La pregunta es, ¿a quién responsabiliza por esta realidad? Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿cree que esto tiene que ver con la posibilidad de una candidatura suya a la presidencia de la Nación? ¿Cuál es el verdadero objetivo de que en este contexto de pandemia, más allá de que usted quiere seguir con la intencionalidad política que considera que existe, pero habla del camino institucional, ¿cuál es la situación por la cual se desembarca en esta realidad y que pone realmente a todo el país en alerta frente a este mensaje político que está dando en el día de hoy? Sí, primero yo ratifico nuestra vocación de seguir trabajando coordinadamente en todos los temas que tienen que ver con la pandemia. Y eso, no hay duda, lo dije el primer día, es la manera de cuidar mejor a los argentinos, en nuestro caso los porteños. Y eso no va a cambiar, hagan lo que hagan, no va a cambiar, vamos a seguir trabajando en forma coordinada. Ahora, ya lo dije, la intencionalidad es política, basta escuchar los discursos de ayer. Nos estaba discutiendo cuánto eran los fondos de la policía. Acá hay una intencionalidad política que tiene que ver con una serie de hechos de los cuales describí varios, una denuncia penal. Nos metieron el fin de semana a Diego y a mí por lo que sucedió en la calle. Digo, acá hay una... La intencionalidad, que es lo que me preguntás, es política. Y eso es lo que para mí es inconcebible. En un momento que debiéramos estar trabajando todos juntos, en un momento tan difícil para nuestro país, donde solo se sale adelante en forma... A partir del diálogo, nos vienen con estas cosas. O sea, la intencionalidad es política, no hay vuelta que darle. Buenas noches. Santiago Martela para TN y Canal 13. La pregunta es para el jefe de gobierno. La justicia le estrabó el impuesto a las tarjetas. ¿Cuál va a ser la decisión de la ciudad? ¿Van a apelar esa medida? ¿Van a generar otros impuestos? Muchas gracias. Es una... Perdón. Es un impuesto que está en la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto que está en 8 provincias más, con lo cual está aceptado. Y además, aclaro, es transitorio. Nosotros esperamos una medida de la Corte que revierta esta discusión. Todo el presupuesto es contingente. Horacio, aquí Jerónimo Mura para La Nación Más. En su momento, cuando el Presidente hizo el anuncio del decreto del recorte de la coparticipación para la ciudad desde la Quinta de Olivos, él había mencionado y usted que le había mandado un mensaje. ¿Volvió a hablar nuevamente de este tema en esta jornada, en el día de hoy? Y por otro lado, ¿qué opina del discurso del diputado Máximo Kirchner, que lo imaginó usted como candidato presidencial y lo comparó con Macri y de la Rúa? Gracias. Sí. Primero, no hablé con el Presidente estos días y yo quiero ser coherente, no contesto con alusiones personales. No creo en eso. No creo que construya. No creo que sea bueno para la Argentina que las alusiones personales en mi contra, yo la conteste con alusiones personales. No lo voy a hacer. Ni con este diputado ni con ninguno. Nosotros vamos por el camino institucional. Yo obviamente siempre voy a dar nuestra posición, pero no voy a contestar con la misma moneda. Las alusiones personales a mí no me van a encontrar para eso. Bueno, gracias a todo el equipo que nos acompaña. No los había mencionado a Luis y Humberto, nuestros referentes también en el Senado. La verdad que yo me siento muy apoyado por todo nuestro equipo de Juntos por el Cambio de todo el país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en el día de ayer al tratarse un proyecto para la quita de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que dijo específicamente que es que desfinancian a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son 150 millones de pesos por día desde la decisión del decreto del Gobierno Nacional hasta el día de hoy que llevan acumulados 10 mil millones de pesos. Políticamente también se refirió Horacio Rodríguez Larreta a la situación, habló de que hay una intencionalidad política que no se estaba discutiendo precisamente cuál es el traspaso de la policía ni cuánto le correspondía a nivel inversión monetaria, sino que hay un costado político detrás de todo esto. Terminó reafirmando la necesidad de una Argentina con consenso y diálogo para salir adelante. Comenzamos el informativo como todos los días porque hoy el Gobierno Nacional postergó por dos semanas el aumento a un impuesto a los combustibles para suavizar el impacto de los precios. La suba de hasta el 5,2% del impuesto se aplicará el 16 de diciembre en las naftas sin plomo, nafta virgen y gasoil y tendrá un impacto del 1,8% en los precios finales. Y ahora los saludo formalmente. Buenas noches estas son las noticias a las 20.30. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó la quita de fondos votada por la Cámara de Diputados y anunció que hará otra denuncia ante la Corte Suprema para que apenas se convierta en ley. El proyecto fue aprobado en la Cámara Baja pero debe ser ratificado por el Senado porque se le introdujeron modificaciones. El laboratorio Max Science comenzó a fabricar en nuestro país el principio activo de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Hugo Sigman fundador de la empresa confirmó que la vacuna se empezó a producir el miércoles pasado y anticipó que las dosis estarán en la Argentina a fines desde fines de marzo. Pfizer y BioNTech pudieron autorización para comercializar su vacuna en Europa antes del fin de año. El presidente Alberto Fernández recibió a los dirigentes de la CGT en la Quinta de Olivos, les prometió analizar la continuidad del IFE y del ATP para los sectores más afectados por la pandemia y programó una reunión para analizar la crisis de las obras sociales. Además, les informó que creará por decreto el Consejo Económico y Social. Estados Unidos alcanzó un nuevo pico de casi 100.000 personas internadas con COVID-19. Es el tercer día consecutivo con récord de internaciones. Los expertos atribuyen la tercera ola a que los ciudadanos no cumplen con las medidas sanitarias. Rusia, por su parte, reportó otro pico de fallecidos y superó las 40.000 muertes por coronavirus con más de 26.000 nuevos contagios diarios. River y Racing juegan su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo recibe Atlético Paranaense luego del empate en Curitiba y en tanto Racing va a visitar a Flamengo desde las 21.30 luego de igualar en Avellaneda. Para el pase a cuartos River necesita un triunfo y la Academia deberá ganar el partido en el Maracaná o empatar al menos con dos goles de diferencia. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó la quita de fondos votada por la Cámara de Diputados y anunció que hará otra denuncia ante la Corte Suprema apenas se convierta en ley. El proyecto fue aprobado en la Cámara Baja pero debe ser ratificado por el Senado de la Nación ya que se le introdujeron modificaciones. Hace 11 semanas en este mismo lugar hice una conferencia de prensa alertando sobre los avances del gobierno nacional sobre la autonomía de la ciudad y sobre los recursos de millones de argentinos que viven estudian trabajan y nos visitan todos los días. hoy en la mañana se dio un paso más se consolidó este avance no sólo aumentando el monto que nos sacan sino que además convirtiéndolo en discrecional totalmente en contra de la autonomía todo esto como dije en forma intempestiva de un día para el otro y en medio de la crisis sanitaria más grande que azotó al mundo entero mientras muchos países apoyan a las ciudades a nosotros nos desfinancian El jefe de gobierno porteño habló de la baja de la coparticipación y que con eso son 150 millones por día que se le quita a la ciudad autónoma de Buenos Aires con la ley que se trató en el día de ayer en la Cámara de Diputados se le sacarían 12 mil millones anuales más esto es un recorte de 65 mil millones de pesos según lo que afirmó el jefe de gobierno porteño habló también la reta de que no va a ir al rumbo de la confrontación con la situación que se está generando y que va a presentar una nueva demanda ante la Corte Suprema como les veníamos adelantando una vez que se haga ley por supuesto volvió a pedir a la Corte Suprema de Justicia que pueda responder cuanto antes si restablece la situación que se quebró con el decreto que le quita la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para traspasarlo a la provincia de Buenos Aires habló incluso de que es inconcebible que quieran hacer firmar un consenso fiscal que hay una intencionalidad política detrás de cada eso y reafirmó su posición para seguir trabajando en cuanto a la pandemia y ver la forma de conseguir consensos para la Argentina sin profundizar la grieta la respuesta del jefe de gobierno porteño llega después de que la Cámara de Diputados aprobara con cambios la medida que reduce la coparticipación de la ciudad la palabra el diputado Cristian Ritondo la iniciativa fue aprobada con 129 votos afirmativos contra 118 negativos y 7 abstenciones si bien el proyecto tenía la media sanción del Senado deberá volver a esa Cámara para revisar las modificaciones realizadas el principal cambio establece que la suma para financiar a la policía de la ciudad deberá ser consensuada entre la Casa Rosada y la Jefatura Portenia en un plazo de 60 días en el texto original se establecía una base fija de 24.500 millones de pesos que provendría del tesoro y no de la coparticipación el debate duró toda la madrugada y se votó recién esta mañana a las 8 y 20 y cambiamos de tema el laboratorio MAPS Science comenzó a fabricar en nuestro país el principio activo de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca de acuerdo al convenio alcanzado por el gobierno nacional y así lo confirmó el empresario Hugo Sigman que es fundador de esa empresa durante la vigésima la vigésima la vigésima sexta conferencia anual de la Unión Industrial Argentina ya se empezó ya se empezó a producir ya se empezó a producir se empezó a producir el miércoles de la semana pasada y nosotros como dijimos siempre nuestra vacuna va a estar en Argentina fin de marzo principio de abril ese es el momento que la vacuna nuestra va a estar en Argentina nosotros fabricamos el principio activo de la vacuna se lo vendemos a AstraZeneca en México lo envasan y de ahí lo tienen que distribuir a toda Latinoamérica mientras tanto el laboratorio estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech solicitaron la aprobación regulatoria de su vacuna contra el coronavirus ante la Agencia Europea de Medicamentos se trata de un pedido de autorización condicional de comercialización luego de que las pruebas mostraran un 95% de efectividad si se aprueba la vacuna podría ser lanzada en Europa a finales de este año se trata de una de las vacunas más avanzadas cuyo laboratorio desarrolla pruebas en nuestro país y de la que Argentina recibirá un millón de dosis y las autoridades de PAMI comenzaron a organizar la campaña de vacunación contra el coronavirus para los adultos mayores el secretario técnico Eduardo Pérez aseguró que se trabaja en la logística para entregar las dosis en cada una de las provincias venimos trabajando para organizar la logística en todas las jurisdicciones en todas las provincias cada provincia va a tener características distintas la verdad es que los adultos mayores van a ser prioritarios junto con los profesionales de la salud van a ser las dos poblaciones que primero van a vacunarse estamos con todas nuestras fuerzas en la organización de esa campaña que va a ser masiva y en muy corto tiempo y que después a su mismo se va a solapar con la campaña de vacunación antigripal vamos a tener las dos campañas funcionando al mismo tiempo así que sin duda es un desafío enorme y en cuanto a la situación del coronavirus en nuestro país en el reporte diario de casos de COVID-19 implica que se registra una leve suba de contagios con respecto al día de ayer El Ministerio de Salud informó 198 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina es un total de fallecidos de 38.928 fueron confirmados 8.037 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas el total de contagios es de 1.432.570 y los pacientes recuperados ascienden a 1.263.000 1.251 en la ciudad de Buenos Aires se registraron 398 nuevos casos y en la provincia de Buenos Aires 2.128 contagios entre las provincias más afectadas nuevamente Santa Fe con 1.355 casos Córdoba 715 Chubut 438 San Juan 351 contagios en estos momentos hay 3.946 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva preocupación de camas es del 55,9% a nivel nacional y del 60% en el área metropolitana El ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires señaló que el distrito atraviesa el tramo final de la parte epidémica pero volvió a alertar sobre la necesidad de evitar la segunda ola o lograr que sea lo más leve posible Fernán Quirós aseguró que trabajan con los sectores cuyas actividades pueden generar super contagios como boliches bailables para que puedan reconvertirse y pidió un último esfuerzo de cuidado individual y colectivo respetando las medidas sanitarias a la espera de las vacunas y para superar esta etapa Yo creo que tenemos por delante la primera parte del año que todavía va a ser algo muy significativo en la sociedad y una segunda parte del año que seguramente empezará a ser un recuerdo Me parece que esos van a ser los tiempos que nos quedan Es sencillamente o simplemente conducir nuestros encuentros sociales al espacio abierto es decir acostumbrarnos al modelo de encuentros en el espacio abierto y acostumbrarnos al tapabocas que siempre es más molesto con el calor pero sostener el tapabocas a lo largo de diciembre y enero Esas son las dos medidas que más va a cambiar el pronóstico de la curva acá en la ciudad Argentina será el país que registrará la mayor recesión económica durante el 2020 así lo pronosticó la organización para la cooperación y el desarrollo económico en un análisis que incluyó a 46 países El organismo prevé una caída del Producto Bruto Interno de casi el 13% para este año y un crecimiento del 3,7% para el 2021 El informe afirma que los desequilibrios macroeconómicos y las prolongadas medidas de confinamiento limitaron el ritmo de recuperación pese a una acertada reestructuración de la deuda externa También elogia la ayuda estatal a hogares y empresas y aclara que esas medidas incrementan el déficit fiscal La OCDE anticipa que aumentará el cierre de empresas cuando se terminen los subsidios salariales Recomienda aplicar políticas fiscales prudentes modificar las políticas monetarias y aumentar la confianza en las instituciones públicas Durante el mediodía el presidente Alberto Fernández recibió a los dirigentes de la CGT en la Quinta de Olivos les prometió analizar la continuidad del IFE y del ATP en los sectores más críticos Además les anunció que creará por decreto el Consejo Económico y Social y programó una reunión para la próxima semana para analizar la crisis de las obras sociales También les manifestó su intención de compensar los montos de las jubilaciones para que no pierdan ante la inflación En septiembre los salarios volvieron a perder contra la inflación de acuerdo a los datos del INDEC es el séptimo mes consecutivo de caída El índice de salarios en general aumentó un 2,5% en comparación con agosto quedando un 0,3 puntos por debajo del índice de precios En el sector privado los sueldos fueron más bajos mientras que en el ámbito público superaron por casi medio punto a la inflación En tanto la variación interanual fue de casi el 32% Y de acuerdo a un informe del INDEC en septiembre cayeron las ventas en los supermercados y aumentaron en los centros mayoristas El crecimiento se registró durante 12 meses consecutivos Las últimas cifras relevadas son de septiembre pero ¿qué pasó en los últimos dos meses en los mayoristas? En octubre subió En octubre tuvimos un aumento de la venta sobre todo productos alimenticios Noviembre que cerró ayer hubo una pequeña baja Sin embargo los pequeños comerciantes siguen apostando al mayorista Jorge por ejemplo compra no solo para su kiosco sino también para su casa tal vez algunas cosas hay alguna diferencia pero normalmente las mayoritas son mucho más baratas Y los particulares también se animan como Elida Yo por lo general siempre vengo acá y este se siente bastante sí bastante sí la diferencia y vengo una vez al mes o cada 15 días una cosa así La familia Bacaño es propietaria de este mayorista en Mataderos desde hace 34 años En su larga experiencia notaron que los consumidores finales se vuelcan más a los mayoristas en periodos de mayor inflación El fenómeno se profundizó en el último tiempo especialmente desde 2015 hasta la fecha En los últimos dos días en el mercado del Liniers el precio de la carne aumentó casi un 10% Se estima que parte de las uvas se trasladará a la venta en las carnicerías El presidente de la Cámara de la Industria de la Carne Miguel Schiaritti explicó que los incrementos se deben a una cuestión estacional a la suba de precios del maíz a causa de la sequía en Latinoamérica y también a las condiciones económicas del país Los rumores de devaluación el aumento del dólar paralelo hizo que ningún productor que le diera una jauda de noillo gordo se quiera quedar con los pesos y entonces empezó a pujar y a pagar precios cada vez más altos respecto de ese mismo ternero Cuando los precios se consolidan a lo largo del tiempo el comercializador no enseña con la participación de invitados los diputados comenzaron a tratar en comisión el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo el ministro de salud Ginés González García afirmó que la iniciativa genera justicia social y señaló que no se trata de dos vidas sino que se elimina una causa de muerte por su parte el padre Pepe citó al papa Francisco y aseguró que hay vida desde la concepción además afirmó que es una hipocresía pedir que el aborto el aborto para los pobres la intención del oficialismo es poder precisamente emitir un dictamen el próximo viernes allanaron el consultorio y la casa de la psiquiatra que atendía Diego Maradona el operativo ordenado por la justicia fue ejecutado por la policía porteña y bonaerense en Benavides y en la ciudad de Buenos Aires las autoridades secuestraron la historia clínica y otra documentación la médica Agustina Cosachov quedó imputada y por ahora no será detenida es una de las profesionales que había dado el aval para el que el ex futbolista reciba el alta el 11 de noviembre luego de la operación por el hematoma subdural un colectivo se incrustó debajo de un puente cuando intentó pasar por un viaducto de menor altura que su carrocería el ómnibus de la línea 144 circulaba fuera de recorrido y no disminuyó la velocidad ni tampoco intentó constatar si el espacio era suficiente ocurrió en Roosevelt al 1900 esto es en el barrio de Belgrano hay cuatro personas internadas y el conductor quedó imputado por lesiones desde hoy seis provincias abrirán al turismo externo la ciudad de Buenos Aires lo hará el día sábado y será el único distrito que también va a habilitar el turismo internacional y además River y Racing que juegan su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en noticias a las 20.30 Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos cada domingo se encuentran en el canal de la ciudad las canciones las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria yo creo que el que para se convierte en otra cosa claro está muy bien y paramos nos caemos Jam Session Domingos a las 20.30 Canal de la Ciudad este miércoles a las 20 llega la nueva temporada de Proyecto EQ rescatamos un Ford Thunderbird y trabajamos con nuestros profesionales para dejarlo nuevo vas a aprender de procesos y técnicas de restauración vas a conocer los secretos de la mecánica este miércoles a las 20 la nueva temporada de Proyecto EQ llega al canal de la ciudad reconocidas personalidades del mundo empresarial la ciencia y la academia se dan cita en magistrales no es ahora tenemos más datos que antes tenemos distintos datos o tenemos datos de lugares que pensamos que nunca pensamos que no se teníamos datos historias de vida con un denominador común la pasión por emprender la mochila que vas cargando de emprendedores cada vez más pesada hoy por ejemplo yo llego a la oficina y para mí las 115 personas que trabajan en Big Box son una responsabilidad enorme magistrales con Karina Alonso Piñeiro domingos a las 22 canal de la ciudad eso que otros llaman distorsión para ellos es lo que está justo en su lugar esta misa metalera presentando nuevos artistas nuevos valores de este género musical que es el metal criollo y argentino puro heavy sábado medianoche canal de la ciudad en la segunda temporada de maravillas porteñas Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad desde la década de 1930 la estación Plaza Constitución es la más grande de la Argentina y la más grande de Sudamérica cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas maravillas porteñas viernes a las 20 canal de la ciudad conciertos inolvidables los grandes espectáculos de ballet y lo mejor de las óperas del mundo en un lugar privilegiado el sillón de tu casa los especiales del Teatro Colón todos los domingos a las 17.30 en el canal de la ciudad desde hoy seis provincias abrirán al turismo externo son Buenos Aires Mendoza Neuquén Jujuy Salta y también Tucumán la ciudad de Buenos Aires lo hará el sábado y será el único distrito que también va a abrir al turismo internacional Jujuy Salta y Tucumán lo harán en el marco de un convenio de turismo recíproco de las seis provincias del noroeste argentino mientras que la apertura bonaerense será especialmente para los destinos de la costa en Neuquén además de que comienza la temporada desde hoy habilitaron micros de larga distancia y nuevos vuelos para los turistas provenientes de otras provincias el viernes próximo abrirán entre ríos Tierra del Fuego y Santiago del Estero la ciudad lo hará el sábado 5 de diciembre y será el único distrito que también habilitará el turismo internacional el 8 de diciembre abrirá Río Negro y el 14 de diciembre será el turno de Catamarca y La Rioja un día después lo harán San Luis San Juan y Misiones por su parte Santa Cruz será la última provincia en habilitar el turismo externo a partir del 28 de diciembre Santa Fe y Córdoba lo harán a partir del 1 de enero y el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires Augusto Costa dio detalles de cómo será la temporada turística en el municipio los municipios bonaerenses que comienzan en el día de hoy se va a extender hasta el 4 de abril el funcionario explicó que en caso de que un turista contraiga COVID-19 deberá regresar a su lugar de residencia y no va a poder permanecer en ningún municipio turístico el único requisito que se va a solicitar para desplazarse con fines turísticos en la provincia de Buenos Aires va a ser la presentación de un certificado habilitante para vacacionar que va a tener que tramitarse a través de la página web argentina.gov.ar barra verano no se va a solicitar en la provincia de Buenos Aires ningún tipo de testeo previo para viajar es decir no va a tener que tener certificado de COVID negativo ni ningún tipo de test y tampoco se va a exigir estadía mínima En este contexto el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó la página oficial web verano que permite consultar información turística y sanitaria de cara a la temporada de verano con datos y requisitos para el ingreso a todos los distritos del país además a través de la plataforma se puede obtener de manera online el certificado verano que es obligatorio para ingresar a los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires el certificado también se puede obtener a través de la aplicación cuidar y después de 8 meses de inactividad esta semana volvieron los trenes a Mar del Plata y desde hoy están habilitados para el turismo Trenes Argentinos estableció que la compra de pasajes solo se puede hacer vía web y los valores siguen siendo los mismos que antes de la pandemia 660 pesos para la primera clase y 790 95 pesos para Pullman por el andén 14 de la estación Constitución se desplazaron los primeros pasajeros que esta semana regresaron a la feliz yo soy allá así que voy a reencontrarme con todos mis amigos con familia así que muy contenta tengo familia así que bueno me voy a despejar un poco después de todo lo que pasó por ahora los vagones estarán ocupados al 66% y eso significa mayor comodidad para viajar solo cada dos asientos o para llevar sus pertenencias cerca la línea tiene un tiempo estimado de 5 horas y 50 minutos saldrá a las 15 y 29 desde Constitución y a las 23 y 44 desde Mar del Plata acorde al protocolo quienes viajan en la formación marplatense deberán llevar puesto el barrijo durante las casi 6 horas sin embargo las medidas sanitarias no son un problema pues los pasajeros ya están adaptados y solo esperan llegar a la ciudad para poder disfrutar de la temporada de verano después de estos meses de aislamiento obligatorio Estados Unidos alcanzó un nuevo pico de casi 100 mil personas internadas con COVID-19 el país superó los 96 mil pacientes hospitalizados y es el tercer día consecutivo con cifras récord de internaciones los expertos alertaron que el país atraviesa su tercer y peor pico de contagios y lo atribuyen a que los ciudadanos no cumplen las medidas sanitarias y a las bajas a temperaturas que obligan a permanecer en lugares cerrados el país superó los 13 millones de infectados y las 269 mil muertes por coronavirus y Rusia superó los 40 mil fallecidos por COVID-19 tras haber reportado un pico de 569 muertes en las últimas 24 horas además se registraron más de 26 mil 400 nuevos contagios diarios la mayoría de los cuales se concentra en Moscú mientras tanto el país inició la distribución y aplicación de la vacuna Sputnik V al personal militar la vacuna continúa en fase 3 de ensayos clínicos y demostró una eficacia del 95% Al menos cuatro personas murieron entre ellas un bebé y unas 30 resultaron heridas tras haber sido embestidas por un automóvil en el centro histórico de Treveris en el suroeste de Alemania el vehículo irrumpió a gran velocidad por una zona peatonal atropellando a transeúntes y puestos comerciales el conductor de 51 años fue detenido a los pocos metros la policía determinó que es un residente de la ciudad que estaba alcoholizado y con indicios de síntomas psiquiátricos se descartó que sea un acto terrorista y el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden realizó su primera aparición pública tras haber sufrido una fractura en el pie derecho mientras jugaba con uno de sus perros en las últimas horas en los estados de Arizona y de Wisconsin certificaron el triunfo del partido demócrata en las elecciones del 3 de noviembre en medio de denuncias de fraude presentadas por el presidente Donald Trump Biden presentó a su equipo económico luego de haber anunciado la nominación de la ex titular de la Reserva Federal Janet Yellen como directora del Tesoro la sonda espacial enviada por China para recolectar muestras de la luna hoy se posó sobre la superficie del satélite natural de la Tierra la administración espacial china señaló que se alcanzó un nuevo hito para el programa espacial de Pekín por medio de una cápsula la visión enviará a la Tierra dos kilos de polvo y rocas para analizar la actividad volcánica de la superficie lunar River y Racing juegan su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores el equipo de Gallardo recibe Atlético Paranaense luego del empate uno a uno en Curitiba a River le alcanza con una victoria mientras que Paranaense necesita un triunfo o igualdad con una diferencia de más de un gol por el momento ambos equipos se patan cero a cero en tanto Racing que va a visitar a Flamengo a partir de las 21 a 30 luego de igualar uno a uno en Avellaneda para pasar a cuartos de final la Academia deberá ganar el partido en el Maracaná o bien empatar al menos con dos goles de diferencia la Unión Argentina de Rugby suspendió a Pablo Matera a quien le sacó la Capitanía de los Pumas a Guido Petty y también a Santiago Sosino fue por las expresiones xenófogas que los Rugby realizaron hace unos años en sus redes sociales y que se viralizaron en el día de ayer además no formarán parte del equipo que enfrentará a Australia en el último partido del torneo de las tres naciones por su parte el club francés donde juega Matera consideró que sus dichos son inaceptables y lo citó para hablar cuando regrese a Europa el ministro de Turismo y Deportes Matías Lámez aseguró que la sanción que recibieron los integrantes de los Pumas es ejemplar pero a la vez advirtió que el problema es mucho más profundo y me parece que la actitud y la sanción de la Guard si bien fue ejemplificadora no podemos quedarnos con eso me parece que lo que no puede suceder es pensar que con eso se acabó el problema me parece que está pasando algo que tenemos que trabajar sobre todo en el mundo del Rugby por supuesto que hay que empezar ya con un proceso de cambio cultural los cambios culturales demandan mucho tiempo tienen avances y retrocesos pero que es un cambio que tenemos que empezar ya porque las expresiones que vimos en esos tweets son intolerables y es momento de conocer la información del tiempo el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad en estos momentos el cielo está despejado y 23 grados de térmica es la que sentimos todos los porteños en la calle por la noche va a estar parcialmente nublado bajará la temperatura 21 grados mañana arrancará soleado con algunas nubes el cielo se va a ir cubriendo hacia el mediodía con una mínima de 21 grados una tarde que arranca calurosa y nublada con una máxima de 29 grados y cerca del atardecer podrían aparecer algunas tormentas hacia la noche las precipitaciones serán más fuertes la temperatura rondará los 22 grados para evitar las lluvias el sol fuerte y demás hay que aprovechar las primeras horas de la mañana para salir al aire libre y hasta aquí les contamos lo que pasó en la ciudad en el país y en el mundo gracias por acompañarnos mañana más noticias a las 20.30 quédense ahora en el canal de la ciudad llega el programa de Digo Zucalesca para alquilar balcones y nuevamente nos encontramos a las 22 con hoy nos toca y todo el análisis de la ciudad y todo el állimos ؛ ¡Gracias!